Uy 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 All Town, nice Sasuke, Capitano King Nice A ver wey Y me rezaron por Foyalans Están muy inestables esas veces Igual que siempre No me veo Como que me le doy Que mala suerte Justo cuando me levanto Ahí es cuando asoma ese tipo Voy a ir corriendo para B, corriendo, corriendo Otra vez solo, en serio? La bomba ha sido activada Uy, ahí está Gladio ha ganado WTF tío, que mala suerte Están teniendo ahí, en serio? De que justo en estado esos dos dos O sea, ¿Pueden plantar la bomba? Ay, menos mal tío Gladio Oh, oh no A ver el otro, ¿me puede venir por aquí o puede estar en corta? Ahí está Gladio ha ganado A ver estos Oye, ahí se me escapó Me escapó Ah, puede A ver N por medio Se fue para la corta No sé La bomba ha sido activada Corta Gladio Voy a enterracer por oscuro A ver que no... Ah, ¿qué es? Este tipo de clave Siempre funciona A veces Se ven que está rociando por ahí Gladio ha ganado Corto ese P1 Tocadísimo El da doble Joder Te va uno para B A ver que se la gana Una cajita blanca ahí esa cajita No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esta suerte? No me lo puedo creer ¿En serio? No me lo puedo creer Mff, menos mal Gladio ha ganado Está pasando por A B El último está por aquí La bomba ha sido activada La bomba ha sido activada Ahí está Ya está Ahí se acabó esto